Los Unboxing de Sound On y la estoy guardando estoy viendo ahí como veis el texto que ya me lo he leído, me lo he leído todo es en inglés pero yo soy políglota I can speak English like a native native un disco que viene incluido en esta edición de 40 aniversario y viene dentro dentro de eso, fijaros que bien lo pongo dentro también de esa versión 40 aniversario del primer disco de Ramones viene en 3 CDs que los he desunboxinseado ahora en una bonita carpeta con un montón de cosas como veis la carpeta se cierra y es un disco, la verdad es muy bonito voy a ponerle el plástico del 40 aniversario, edición, ahí tenéis lo que es el tiquete y creo que le voy a poner el plástico porque así mejor vale más con el paso del tiempo le pongo el plástico igual que venía de fábrica y así va a valer un huevo, la verdad voy a pegarlo con esta tijera es lo máximo que podemos hacer de Max topegaito, veis eso no lo habéis visto vosotros en vuestra vida esto vale, es mining box está en el box vale un cojón digo pues mira mejor mejor lo meto en la caja ya no la caja sino la caja de Amazon tal como me lo he comprado venga vamos a meterlo en la caja y además que no solo lo meto en la caja diréis lo pongo en el cartón no, no pero es que además lo pongo en el cartón y lo cierro habéis visto como viene el cartón volando y lo cierro mirad como lo cierro lo cierro con mis poderes mágicos magnéticos el primer desunboxing de Sound On vale más fijaros no lo voy a escuchar lo voy a dejar ahí otra vez pegado todo muy bien pegado fijaros como pego eso la leche Space Sound On seguirnos somos la leche de Milk yeah man bien